Hola mis amigos Chic, bienvenidos a su canal, soy su amiga Minishik y hoy les voy a hacer un maquillaje fantasía de galleta de jengibre, ¿me acompañan? Voy a ocupar esta sombra, es de Floormar, es de color café, está muy ligero, esta sombra de Floormar tiene un poco de shimmer, lo voy a aplicar en el párpado, me gustó porque no está tan intensa esta sombra, está súper ligera, voy a ocupar esta sombra de la marca Sea Sun, voy a aplicar esta sombra rosa, voy a aplicar esta sombra rosa aquí, en la cuenca y vamos a hacer una pequeña rayita, esta sombra es como color pastelito, voy a ocupar la paleta Nude, voy a ocupar la sombra sexy, abajo de la sombra rosa vamos a hacer una rayita y nos la vamos a aplicar abajo de la sombra para darle profundidad, voy a ocupar la paleta Unicornio de Creation Beauty, voy a ocupar el tono amarillito, voy a poner la sombra amarillita aquí en el lagrimal, voy a aplicar el tono amarillo, voy a aplicar el tono amarillo, voy a aplicar el tono amarillo, me gustaron estas sombras porque se ven como muy brillantes y en la noche se ven súper bonitos tus ojos, después sigue la sombra café, voy a aplicar la sombra café, voy a aplicar a la mitad del tono dorado, después voy a poner el tono fuchsia, voy a aplicar a la mitad del cafecito, va a quedar muy bonito nuestro maquillaje, paleta de jengibre fantasía, ojalá que les agrade este maquillaje, les recomiendo esta paleta de Unicornio, si pegan muy bien los brillitos en tus ojos, ocupa esta sombra como verde agüita, me delineé abajo del ojo con esta sombra verde agüita, también me hice un moñito y le puse brillantitos y me puse la galleta de jengibre abajo del moñito, voy a hacer un acercamiento para ver como nos quedó nuestro maquillaje, así nos quedó nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado este maquillaje de fantasía de galleta de jengibre, todo diciembre va a haber maquillajes fantasía, comenten, compartan, toquen a la campanita, suscríbanse al club mini chic, les mando un beso chic, hasta la próxima, bye.